Primero agradecer a la Presidenta de la Diputación, que como siempre acompaña al consejero en las actuaciones que la Junta hace en esta provincia, agradecer al alcalde de Paredes de Nava, su acogida, delegado territorial, que aunque no se le veste aquí con nosotros, director general. ¿Qué hemos venido a hacer en esta mañana a Palencia? Pues hemos venido, yo creo que es algo interesante, muy interesante, porque es interesante su individualidad, es interesante lo que significa. Hemos venido a visitar las obras terminadas de dos estaciones depuradoras de aguas residuales, en Villarramillel y en Paredes de Nava, y de una estación de tratamiento de agua potable en Fuentes de Nava. ¿Por qué es importante? Son obras importantes en sí mismas, porque estamos hablando de una inversión total de unos 7 millones de euros para dar respuesta a las aguas residuales de casi 21.000 habitantes equivalentes, no solo a las aguas urbanas, sino también a las aguas industriales, que tienen potentes industrias, tanto Villarramillel como Paredes, que por lo tanto es necesario que esas aguas industriales lleven una adecuada depuración y viertan a los ríos cumpliendo, no solo con la obligación moral que tenemos de sostener el medioambiente, sino las obligaciones que derivan de la Directiva 271-91 de la Unión Europea sobre depuración de aguas residuales urbanas. ¿Y por qué tiene importancia también? Porque con ello completamos al 100% la depuración de aguas residuales en municipios de más de 2.000 habitantes de la provincia de Palencia. Por lo tanto, objetivo cumplido, un objetivo complejo, porque ha conllevado una inversión importante y que es un objetivo que vamos a completar en toda la comunidad en esta legislatura. Hay 198 municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. Al inicio de la legislatura teníamos 40 depuradoras que realizar. La Junta de Castilleón ha proveído 75 millones de euros para hacer este tipo de obras. Y, bueno, pues en Palencia hoy venimos a ver el funcionamiento y la puesta en marcha. Una ya está en marcha y otra ya se pone en marcha inmediatamente de estas dos depuradoras con la cual completamos el 100% de la depuración. El año 2016 ha sido un año en que la Junta ha invertido 24 millones en obras de agua, 4 millones en obras de abastecimiento y 20 millones en obras de depuración. Y, bueno, pues tenemos la satisfacción hoy de decir a la Presidenta de la Deputación y a los palentinos que sus municipios de más de 2.000 habitantes están todos depurados, vierten al río aguas de calidad, aguas que cumplen los parámetros de la Directiva Europea y, por lo tanto, creo que eso es una buena noticia. Aparte de ello, en Fuentes de Nava visitamos la puesta en modernización de la Estación de Tratamiento y Depuración de Agua Potable, con una inversión de unos 350.000 euros, donde, bueno, pues también para 700 habitantes se modernizan esas instalaciones y se hacen, por lo tanto, unas instalaciones más adecuadas para un agua de calidad. En consecuencia, obras muy relevantes que a veces no se ven, no son fuentes, no son carreteras, no son cosas que se vean exteriormente, pero que tienen tanta importancia como aquellas o más, porque en definitiva estamos hablando de la sostenibilidad, de la gestión ambiental adecuada de la comunidad y de la provincia y, por lo tanto, en ese sentido, para este consejero una buena noticia. Gracias por ver el video.